Sala negra entonces, ¿y acá qué trabajos se hacen con los chicos? Acá se hacen trabajos específicos de estimulación visual. Ves que, si ves allá en el fondo, hay todos objetos que refractan luces, se trabaja sobre todo en el piso, y se trabaja acotando el estímulo visual para poder empezar a tomar la atención del chico y empezar a desarrollar las posibilidades visuales que tenga. ¿Hay chicos que ven luces, me decías? Hay chicos que ven luces o que ven objetos que refractan luz, y de a poquito vamos complejizando cada vez más la escena visual para que puedan, ese resto visual que tienen, les pueda ser útil para algo, ¿no? Bien, y trabajan con chiquititos, así que tienen un espacio de cuidado, de cambiado. Claro, tenemos, sí, muchos usan pañales, así que tienen que usarlo. ¿Cuántos años tiene la escuela? Este edificio tiene 10 años. 10 años, sí, está pensado para chicos. Es un edificio modelo que el mismo diseño está en Madryn y está en Trelew. El mismo. Contame lo de las escaleras. Los hijos se pueden desplazar perfectamente y deben hacerlo. Y deben hacerlo. Es más, cuando nosotros hacemos OIM, que es orientación y movilidad, es la enseñanza del uso del bastón blanco o bastón verde, los que tienen disminución visual. Hay una técnica que hay que aprender, que es la técnica de subir escaleras, que no es la misma técnica que se usa cuando uno va caminando en plano. Claro. Entonces la escalera nos viene bien también para aprender a subir escaleras, ¿no? Y a usar el bastón y a usar el pasamanos y bueno. ¿Qué hace que un chico esté egresado, digamos? ¿De la escuela? En realidad, hoy en día lo egresa a la edad, que haya terminado su escolaridad obligatoria. Hoy en día lo egresa a eso. ¿Y qué significa la escolaridad obligatoria en un ciego? Además de saber leer y escribir, ¿todo lo mismo que una escuela común? Claro, secundario sería. ¿Más esta capacidad de manejarse, desarrollar, digamos, esa posibilidad? Que no está contemplado dentro de la currícula especial, pero no define el egreso. Si el chico no se sabe manejar con independencia, pero terminó la escolaridad obligatoria, se va de la escuela también.